Los títulos de Cash Advance están desplazando lateralmente desde hace algo más de un año, dentro de un rango de precios comprendido entre los 3,60€ como soporte y los 4,36€ como resistencia. Y lo cierto es que a medida en que el precio no salte por uno u otro lado, no tendremos el más mínimo señal acerca del que probablemente sea el siguiente gran movimiento en tendencia. Dicho esto, todo apunta a que en condiciones normales el precio ponga rumbo a la resistencia que presenta en la parte superior del lateral. Por encima de los 4,36€ el título se colocaría en subida libre absoluta con las implicaciones alcistas que ello siempre tiene para todo subyacente. Eso sí, el stop loss para toda posición larga o alcista lo colocaremos por debajo de los 3,58€ que son los mínimos de octubre.